La emoción que les da a estos locos por salir a pasear Vénganse, vamos a pasear Vente linda, vamos a pasear linda Ándale linda Vamos, vamos a pasear Bien, bien linda Hola loquillos Uno, buenos días, que desastre hicieron Vamos a ver si la alberca sobrevivió Disculpen el ruido Pero están construyendo allá Eh, si sobrevivió, sobrevivió Jejeje Varios dijeron que a ver cuanto dura la alberca con esos loquillos Y anoche, es cierto Porque anoche el Vítor se oía que andaba Dentro de la alberca Vítor, Vítor Eh, saben cual problema tengo también con estos locos Es que, hey, miren, ahí tengo el arenero Del gato y miren lo que se está comiendo No Vítor, eso está muy mal Ve para acá, ándale, 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 córrele, córrele, córrele Fíjense que Me ha hecho eso últimamente el Vítor Y Y el Albert también se meten al arenero del gato Y se comen su popó Eso está, pues está mal Porque, pues está sucio, verdad Pero es normal que hagan eso Los perritos, eh, se le llama a un perrito coprófago Que es que come, pues la popó de ellos O la, o la otra, o la popó de otros animales Y es que, eh, pues las croquetas de gato Y igual las crementas de gato Pues huele rico Y a estos canijos les gusta Y por eso tengo que tener mucho cuidado Con tener esta puerta abierta o cerrada Porque, pues no, 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 no Las de gatito no, no hay de gatito Ven para acá, ahí anda sobre las croquetas de gatito Y les digo, es normal Que los perros hagan eso No sé si han visto a su perro alguna vez Comer el excremento de otro animal O de, o de ellos mismos ¿Verdad? Es normal Es, no están enfermos No tienen mucha hambre Sino simplemente Es que todavía le quedan nutrientes a Al, o sea, lo que se están comiendo ¿Verdad? Es normal, pero Pues no está bien, ¿verdad? Porque luego te dan besitos Y te chupan la cara Y cosas así Y guácala ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!